Armonía 2, 3, 4 En esas armonías hay que analizar las obras de los grandes compositores de todos los géneros y hay que tratar de crear obras usando estas herramientas. También los alumnos tienen que componer. Estudiando armonía vas a poder llevar tus arreglos, tus composiciones, tus interpretaciones a otro nivel. Más información www.mesmerism.info